Esto, en los dos con, fíjense, Marianita Soane, después de que Mariana confirmara su soltería, fue cuestionada la razón detrás de esta ruptura. Además, expresó su indignación por el reciente secuestro del actor Alejandro Sandí, el cual afortunadamente terminó con su liberación. Vamos a escuchar a Mariana. Omar. Yo que todo era con alevosí y ventaja. Aplementación de alevosí y ventaja. Mariana Seguane, y sin duda una de las artistas con más amigos en el medio del espectáculo, y se siente muy agradecida por ello. De ustedes, mis amigos del medio, me siento feliz, pero saben que soy, o sea, es correspondido el asunto. Siempre que me ven, siempre me doy mi tiempo, los atiendo y siempre soy como muy real con ustedes en todo, ¿no? Entonces, creo que eso se siente y por eso es tan bonito y nos llevamos tan bien. Y aunque diversas ocasiones la intérprete de La Niña Buena ha comentado que congeló sus óvulos para en un futuro convertirse en madre, ella sostiene que no quiere ser mamá soltera. No, sola no quiero ser mamá soltera. Eso es mi decisión. ¿Y qué pides en un hombre? Pues ahorita no pido nada porque terminé apenas una relación y ahorita lo que quiero es estar sola, feliz, salir con mis amigas, con mis amigos, dedicarme un tiempo a sanar, porque siempre cuando hay una ruptura hay eso, ¿no? Uno tiene que dar el tiempo para sanar. En temas del corazón, hace un mes Mariana terminó con su novio después de dos años y medio de relación, así que le cuestionamos el motivo de la ruptura y de primera mano así respondió. No hubo ningún tema para que no empiecen a especular ni nada, no hubo ni terceras personas ni nada por el estilo. No nos hicimos daño, al contrario, nos queremos muchísimo, pero hay que estar así. Y tengo que, mira, tengo que disfrutar los pocos momentos que tengo, como bien me preguntas, yo trabajo un montón, pues bueno, en dedicármelos a mí, a divertirme, a salir. Ahorita no estoy pensando para nada en una pareja. Y tras la lamentable noticia del secuestro del actor Alejandro Sandí en México, le preguntamos a la cantante si no siente terror por toda la inseguridad que se vive en nuestro país. Ya un terror y un pánico fatal. Por eso siempre andamos cuidándonos, ¿por qué? Porque la situación cada vez se pone más difícil, porque ninguno estamos exentos de una situación así, tan difícil, tan fea, para él, para la familia, para ellas que estaban ahí en ese momento. Entonces, bueno, esperemos, confiemos en Dios primero, que él esté bien. Eso será lo primero y que, obviamente, se pueda resolver esto de la mejor manera. Ojalá de la mejor manera. Sé que Alex, Sandí, está bien. Yo he estado buscándolo para, pues vayan que le podemos ayudar, para decirle que aquí estamos, te mandamos un abrazo. Y tú, Sehuane, qué guapa estás. Está preciosa, Marianita. Y trabajadora. Y aparte, ¿sabes qué? Además, qué buena tipa es. Es divina. ¿Sabes qué? Yo me la encontré hace... Bueno, todavía me la encontré con su novio. Nos vimos ahí en un restaurante del sur de la ciudad. Enamoradísima, pero enamoradísima. Pero es el ayer, el ayer, ¿eh? Ya sé, pero me da tristeza que terminaron... A ver, Mona, pero es que tú insistes en lo mismo. Es que está muy enamorado. Si ya lo tronó, es que ya no lo amaba. No, pues yo luego le voy a hablar para preguntarle, pero estoy con la preocupación. No, te lo juro, Marianita se veía muy contenta. A ver, Mona, desde la semana pasada, Mónica está insistiendo en lo mismo, que la vio muy enamorada. Pues algo pasó, pues ya no anda con este muchacho. Pero es que uno no olvida tan fácil. Al rato te hablo, Marianita. Aunque uno se separa, duele. Ya me proyecté, ¿verdad? Bueno, pues duele. Al rato le hablo. Oigan, de primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.